Hoy creo que estamos en un momento de la sociedad donde el ser gay pues ya es algo como ya dentro de la normalidad. A lo mejor antes no, hoy sí. Y se habló mucho tiempo o se dudó mucho tiempo las malas lenguas o los chismosos de la sexualidad de Fernando Colunga. Fernando Colunga es el primer actor muy galán. De María Mercedes, Marimar, María del Barrio. Son todas esas, ¿verdad? Sí. ¿También la de la dueña? Pues es que he seguido su carrera, pero sí entiendo que es primer actor de novelas de Televisa, ¿no? Y se hablaba de que tenía ahí un romance. Sí, son puros chismes, ¿no? Yo no estoy asegurando nada, es lo que yo leí y yo escuché. Pero resulta, y Fernando Colunga siempre se ha mantenido su vida privada muy alejada. Yo en su tiempo, fíjate, es que también a la gente le inventan cosas. En su tiempo yo vi que él andaba en paz descanse con una mujer muy bonita, Lorena Rojas, esta también primera actriz, que desafortunadamente falleció al causa del cáncer. Pero se supone que se andaba con él y habían juntos y no sé qué. Por eso, de repente digo yo, algún ardido, alguna ardida, de repente dice, ah, este es homosexual. Y en aquel tiempo sí era como mal visto, de, ay, cómo el actor de primera línea es homosexual. Ahorita es, pues, no sale madre, ¿no? En fin, Fernando Colunga va a cumplir, o ya tiene 57 años, él hizo una novela con Blanca Soto, esta también chava muy guapa, tengo entendido que ella fue también contendiente a Nuestra Belleza México, no sé si la ganó, pero ella hoy tiene 44 años y la metieron a actor. Ellos estuvieron en una novela, hoy están haciendo, me parece, que el remake del Maleficio, una gran química entre ellos dos y aparentemente llevaron ese romance a la vida privada y hoy van a tener un bebecito. ¡Ay, qué bonito! ¿Cuántos años tienen? 57, Fernando Colunga y 44, Blanca Soto. Ok, pues, felicidades, enhorabuena por su bebé y, pues, no sé, es que, a ver, Checo. Dime. Tú, ¿cuántos años tienes? 50. 50. ¿Tus bebés tienen? Dos años. O sea, nunca, así, ¿nunca te ha pasado, con todo respeto, que llegas a dejar a los niños al kinder y digan, ah, el abuelito? Afortunadamente no. Ah, qué bueno. No, sí, todavía parezco el papá. ¿Tú crees que en algún punto, es que yo no he visto cómo están ellos en la actualidad? Pero que digas, o sea, ya están más grandes. Yo vi, es que sí, te digo una cosa, yo creo, las canas tienen mucho que ver para que la sociedad te defina tu edad o no. Ok. Sí, sobre todo. Vi, por ejemplo, a Gordon Ramsay, que me parece que acaba de tener también una pequeñita. Hace un par de meses creo que tuvo ahí su sexta hija. Este, y sí, aunque creo que Gordon tiene 54, 55, sí se ve bien. Ah, ok. No se ve como el abuelo. Ok. Es que yo quiero entender que… No, pues míralos, están hermosos. Galanazo los dos. Son hermosos. Galanazo y galanazo. Y tener un bebé está toda madre. El tema, el tema, hablar del físico de un hombre o una mujer. Fernando Colunga tiene menos entradas que yo con este y otro. Ajá. No, es un cuate que se cuida y va al gimnasio y come bien. ¿Sabías que hay una banda de metal por allá en los países nórdicos que tiene el nombre de él? ¿Por él? Colunga, de veras. Se llama Fernando Colunga, no me acuerdo. Boys Band. No, pero no es Boys Band, es de metal, así de que… No, o sea, hard metal, hard rock, metal, Fernando Colunga. Sí, de última y no sé qué, Fernando Colunga. Oye, imagínate, las Fandango de Ale Valencia, Andili. ¡Ay! ¿Pero por qué Fandango? ¿Era un grupo de Monterrey de puras chicas? Nada, mejor las RBD de Ale Valencia. Me mames, me mames. ¡Ay, qué! Ah, son de todas, ¿no? Sí, somos así de la gente. Contemporáneas y de pedo. No, sí, por ejemplo, esta dama, ¿cómo se llama? ¿Cristian Chávez? Ajá. Ah, pero eso es, no, no, deje de amar, pero no me equivoqué. No, Cristian Chávez debe, no, sí, no, es más grande que tú. No, Cristian creo que debe tener 37, 38. No, ellos son más grandes, pero sí, o sea, sí. Tú en la secundaria, ellos en la prepa. Ándale, o sea, sí, 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 veías, o sea, sí estaba en la edad de RBD, ¿cuándo estaba en la edad? No, digo, todos conocidos que son más chavos, que sí son fans de RBD, que tienen 25 y 7 años. O sea, sí es un concepto que pegó cañón. Sí, claro. Y hoy, guapísima esta niña de Anaí, qué guapa está esa mujer. Hermosa. Y tengo entendido que hoy o mañana, o ayer, ya tienen concierto en México, y ya parece ser que ya ves que había tenido problemas auditivos, que tengo entendido que le estaban probando para tener un, ay, se me fue el nombre, un Air, no sé qué madres, Air, como un monitor. Ajá, así como un chícharo. Un chícharo. Ok. Que le tomaron el molde, y al quitarle el molde, que crees como de plástico, le arrancaron parte del témpano. No, del tímpano, pendejo. Del tímpano arrancaron, entonces sí tuvo problemas de audición un tiempo, pero hoy está ya con todo la… Qué bueno. La Anaí. Y hace poco también Dulce María se enfermó en plena gira, justamente llegando aquí a México, dijo, pues voy a descansar y todo. La que tengo dudas es Maite Perron, y sigue con ellos o ya no. Porque creo que fue mamá hace poco, pero no sé si está yendo a los conciertos. Te lo confirmo, te lo confirmo en un momento más. Porque sé que está Cristian como referente de RBD. Es que están, según yo, están todos, Checo. O sea, nada más el que no quiso. Ay, ¿cómo se llama este chavo? Que es actor. Guapísimo. Sí. El más guapísimo de todos. Sí. ¿Cómo se llama? Súper guapo. Súper guapo de RBD. Sí. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Tenemos ahí el nombre? Pues se me fue. Porque sí, yo me acuerdo de haberlo visto ya como conductor de ciertos programas de Discovery Channel, algo así. Y yo lo vi en una película. Alfonso Herrera. Alfonso Herrera, Poncho Herrera. Poncho. Sí, gracias. Y él me gustó mucho en su actuación en una película que se llama La dictadura perfecta, que es una película medio hablando relación gobierno con las televisoras. Está bien interesante la película. Es una crítica, es medio comedia, trágico media. Ok. Y ahí sale Poncho Herrera como... Ay, me gusta la de ciencia para tontos, ¿o cómo se llama? Sí, en Discovery Channel creo que sale como conductor. Está padre, está bonito el programa. Fíjate que hubiera estado padre que él estuviera en RBD, ¿no? Pero pues está ocupado, ella... Sí, y con él y sin él llenan estadios de RBD, ¿no? Sí, yo creo que aquí el pilar es Anaí. O sea, incluso... Bueno, mira, yo he escuchado, realmente esto es, a lo mejor, pues, las opiniones que yo escucho son de cuatro o cinco personas y no es como que el universo completo, ¿no?, de los fans de RBD. Pero cuando pasó lo de Anaí, varias amigas dijeron de que, ay, no, es que sin Anaí como que no va a ser igual. No, no me darían tantas ganas de ir. Entonces, bueno, hay quienes les guste más Dulce María, hay quienes les guste más... Cristian. Ajá, o sea, la parte varonil. Y... Pero yo creo que sí. Yo no quiero, quiero, quiero estar... Mira, bien guapito. Oye, y luego hicieron así como un... En TikTok había como un rollo de que si cantabas una canción, no sé si lo haría... No sé qué champú te invitaba al concierto. Ah, sí. Y cantando Cristian, pues digo, ay, güey, Cristian... Canta bien, güey. Pero pues no lo llevaron, ¿verdad? Y...